¡Ecuador! 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 Maravilla de selección Cosas alegrías ¡Ecuador! 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 El primer tiempo muy emocionante, un partido difícil, nos anularon un gol, pero la selección está jugando muy bien y gracias a Dios vamos 2 a 0. Muy bien, se ha dominado Ecuador el partido, sobre todo en los primeros minutos. Alfonso Teixidoro disfrutando el partido de Ecuador, cuéntanos Alfonso, ¿qué tal la emoción? Emocionante. ¿Cómo decía Alfonso hoy día disfrutando acá? Aquí con toda la gente, con todo que veo. 100% ecuatoriano. 100% Sí se puede, sí se puede. Y mira, Edgar Valencia, Edgar Valencia, cómo la ha metido. Sí es una alegría excelente, nunca pensaban los amigos de Cataya, las vitriones, porque íbamos a hacerle un gran partido, hasta aquí le estamos haciendo y le vamos a ganar, le vamos a meter dos goles más. Mucho gozo para el Teixidor y que no salga el chocolate, que está rico ese chocolate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!